¡Sala! ¡Sala! ¡Lori, sala, sala! ¡Sala! ¡Lori, sala, sala, sala! ¡Zalabas! ¡Sala! ¡Sala! ¡Lori, sala, sala, sala! ¡Sala! En vacancie, oh oh, la sandrope, oh oh Ea a cine m'a sta, da' ea a shi amantan C'e frumoasă viața, gada 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 Mamá, haide, da-da-da-da-da, haide Da, haide, da-da-da-da-da-da Haide, da, haide, haide Miață de magnat și de împărat E mea dumneva, da' Ah, le, 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 ah, le, le, le Semeie regină, urcă din mașină Oh, 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 să-ți fac viață bună Ah, le, 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 ah, le, le, le Ay en vacancie, de la Santupe, Prin America, si prin Africa, te trece viata, raga, 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 raga. Ay en vacancie, de la Santupe, Ia si nevasta, da, ia si amanta, que frumoasa viata, raga, raga, raga. Salad, glori, salad, salad, 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 raga. Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día A tu lado quiero estar Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, ay dale, ay dale Dale papi Dale, dale, dale papi Dale, dale, dale papi Dale, dale, dale papi Dale, dale papi Dale, dale, dale papi Dale, dale, dale papi Dale, dale, dale papi Dale, dale, dale papi Venga, ven a casa, quiero más que nada Mi corazón no se regala Ella se clana Tú me seduciste, ella insiste Grita el eco de mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabrosón Dale papi Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, ay dale, ay dale Ay dale, dale papi 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 y 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 ¡Gracias! 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 Y se enteplinez cu cualquier vis Cum te ambranis, cum te ambranis Mami, mami, hai conmine la palina Pepeche, se cea pune en panita La pisa te adun, la pisa de gara Cea mai fecherá Mami, mami, hai conmine la palina Pepeche, se cea pune en panita La pisa te adun, la pisa de gara Cea mai fecherá Ei, frumas sombrau, ce te agate Ce te agate Si no te lasta prea, mare desmust Mare desmust Si te unat, ce te es, te la ce leyes Trumas sombrau, camas sombrau, ce te agate ¡Suscríbete al canal! 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 Focul, 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 Se vina enchecărere, Se stingă flacările. Alo, pompieri, Luați-i nebuna după la polo. Muzica! Gracias por ver el video. 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 Gracias.